¿Qué es el comité técnico de asignación de becas? ¿Qué es el comité técnico de asignación de becas? En consecuencia, es gratificante para una servidora en mi carácter de presidente municipal y presidente de este comité, declarar formalmente instalado el comité técnico de asignación de becas del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, 2018-2021. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!